Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? No tengo idea Necesito moderación al parecer, probablemente La ley no nunca contesta No sé para qué tiene teléfono si no lo contesta ¿Saben qué? Voy a tener que levantarme de mi silla y caminar Como una persona que hace ejercicio ¡Bebe! Hermani está llamándome Ya regreso, mire Vayan al live, abran una pestaña al lado, abran el live de la ley Oh my gosh Juguemos Ok, ok, juguemos Juguemos, pico Juguemos, pico Pico, pico, pico Ay, Dios mío ¡Ay, me cansé! Me cansé Tengo una pregunta de español Dime Pico Park es un nombre como parque de pico Sí Pregunta sobre la palabra pico ¿Eso es una palabra como doble significado? Eso significa otras cosas, ¿no? Bueno, el resto de Latinoamérica según yo no Pero en Chile Básicamente significa el órgano reproductor masculino Ok, lo sabía que era algo Básicamente este juego se llama El parque de pico Ah, ya Ok, ok, eso es lo que pensé Así que continuamos con el parque de pico Mundo 1, nivel 1 Vamos Yo solamente he visto clips de estos juegos online Donde creo que puedes jugar hasta con 8 personas Oh Morimos Creo que puedes jugar con un montón de perso... Ok, este juego es colaborativo Dame un momento para pensar Ok, ok ¿Qué idea propones tú? Uh, saltas en mi cabeza Ahora salté Ok, acá hay un botón Ah, ok ¿Ven? Ustedes pensaron que no íbamos a coordinarnos lo suficiente Pero estamos coordin... ¡Una llave! ¿Puedes bajarte encima mío, por favor? Por favor, puedes bajarte Gracias Ok, lleguemos a la llave Oh, ok Ahí va, ahí va, ahí va ¡Eh! ¿Cómo entramos? Ahí está, hacia arriba Presiona hacia arriba ¡Eh! Así Oh, pasamos viva 1 Oh, ok Vamos por el nivel 2 Vamos, vamos, vamos Progresando ¿Cuántos niveles tendrá este juego? 24 ¿24 niveles? ¡Chumate! ¿Y acá qué hacemos? Vale, vale, vale Ya Ok, lo bueno es que hasta ahora está fácil, ¿no? Yo he visto... Ey, ayuda ¿Puedes saltar o no? Ah, pero... No, 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 no Ya sé lo que hay que hacer Mira, espera, va Hay que empujar Devolverse Y luego tú puedes saltar Muy bien Muy bien Muy bien Ahora tú vente para acá Y nos vamos los dos Oh, entiendo Ahí está Excelente Progresando Vamos, mira, ve Si no estamos tan tontos Muy bien Ahí va Mini high five Muy bien, muy bien Mini high five Ya casi acabamos el juego, ¿eh? Cuatro niveles Se acabó Ok, a ver, salta tú A ver, acércate hacia... Muévete a la derecha Empujo Ok Ah, acá hay un botón, acá hay un botón No ¡Aaah! Oh Oh, tal vez yo debería haber muerto No, no, no A ver, tengo la llave yo Y estoy atrapado Ok, oh, mira, mira Oh, mira, mira, mira ¿Qué? Ah, las cajas En los botones Exacto, exacto Con las cajas, ¿no? Ah, sí Ah, ah, ah Pero tal vez perdí una caja ¿Yo qué hago? Ah, sí perdí una caja Yo te hago barra ¡Vamos! ¡Woo! Te me esperas Vamos, que se puede Vamos, que tú puedes Vamos, que... Ah, ah, ah Esa última, pero... ¿Cómo avanzamos? Ah, la caja Ah, aquí está, aquí está, aquí está, lo tengo, lo tengo La cajita La cajita mágica ¿Estás feliz con tu llave? Es mi mejor amiga prácticamente la llave En cualquier momento, ¿eh? En cualquier momento llega Lene Ahí está Ahí está Ah, ahora sí, ahora sí Ahora sí, ahí está Está mal, no lo estamos haciendo High five Como que hay que subir Veo un dos allá Ok Oh, 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 oh Ok, ok Ah, eh Ok, agarramos la llave Ok Ahora me devuelvo, no hay problema Vamos lento, pero seguro Vale, ahora saltemos Oh, oh Oh, entiendo, entiendo Ya, 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 ya Ah, ya está, ahí está, ahí está la cosa Es como Mario Ahí va Vale Está fácil hasta ahora Estamos recién en el primer mundo Vamos a ver cómo se nos complique el asunto más adelante Nivel dos Ok, tenemos cuerda Mira la cuerda Oh, tienes cuerda Te llevo cuerdita Tengo cuerdita Ahora Creo que el dio que no 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 Ok No, 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 no Sube, sube, sube Creo que tienes que llevarme tú o yo te llevo a ti Mira, mira, te llevo a ti Oh, verdad Déjate llevar Déjate caer Déjate caer Confía Oh, entiendo Ah, 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 ah Oh, lo tengo, tengo la llave Ahora sube o yo subo Ok, ok, ok Oh, qué tierna Ok, vamos avanzando decentemente No es malo, ah Ya cae aquí Ah Morí Ok, creo que hay que correr Hay que pasar corriendo Hay que correr, hay que correr Yo corro primero Y luego reaparecen No, 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 ok, ok Ok Tú también tenías que correr Pero no podría correr porque tú hiciste caer todas las cosas Ah, ok, ok, ok Hay que contarnos a tres Uno, dos, 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 dos Corre, baby, corre Hay que esperar Espérame, espérame, espérame A ver, espera, espera, dame, dame, espérame A ver, espera, 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 espera Salta en mi cabeza Salta en la cabeza Salta en la cabeza Salta en mi cabeza Ok, ahí está Ahora agarra la llave, agarra la llave Salta Ok, chúbete arriba, chúbete arriba Ok, no hay primera sin segunda Vamos, 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 ahora sí Sube, sube, sube Gracias por... Sube, dame bola No es mi culpa, tú estás volando mensajes Así no vamos a terminar nunca este juego Ok, 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 estoy enfocándome, estoy enfocándome Vamos, vamos, vamos Tú salta y yo te llevo Vamos, sube arriba Ah, dale Uh, vamos, vamos Uh, uh, vamos Oh, oh Oh, oh Oh, oh Tú quieres intentar lo de arriba Ok, yo soy el de arriba ahora Vamos, 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 vamos Estoy arriba ahora Oh, espera, espera Yo tengo un cacho en mí Acéntrate Estamos haciendo cosas importantes acá, ¿ok? Estamos haciendo cosas de vital importancia Yo voy, uh... No, ok, ok Vas tú arriba o voy arriba yo Tú arriba Ya, vamos, vamos, vamos Uh, uh, ok, ok Uh, uh, ok, ok Uh, 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 uh Eh, high five Está fácil, honesto Está fácil, honesto ¿Sabes lo difícil que sería jugar esto con ocho personas? Vamos, 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 vamos Vamos, pero seguro Cuidado ahí, cuidado Hay una electricidad ahí Uh, ok, ok, ok Y ahora... Ahora salto en tu cabeza Vamos, salta, salta Uh, ocúpame como... Eso Y ahora dame... Eh... Miren, nivel cuatro Suavecito Uh, uh... Uh, uh... Eh... Ok, ok A ver, hay que empujar esto seguro Y se van volando Ok, ok Ah, morí ¿Se murió el Enay? Ok Ok Veamos qué pasa si vamos corriendo Veamos qué pasa si vamos corriendo los dos A ver qué pasa Sólo para entender Ok 1, 2, 3 En tu cabeza Verdad, verdad, se me había olvidado Ahora si, vamos, vamos Ok, algo va a pasar, algo pasó 4 Hay que traerlo Los bloques Oh, en la cabeza Ya, 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 tírame esta en la cabeza Ahora vamos, vamos No, estoy bien, estoy bien, estoy bien Espérame, espérame, espérame Ah, verdad, 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 verdad Ok, ahora si Se me había olvidado, oh, cuidado, te vas a caer Baja un paso, un paso, un paso, un paso, un paso, un paso Tenía que bajar un paso Ahora tú súbete en el segundo cubo En el segundo, en el segundo, no en ese, en el de abajo Mira, da un paso, ahí, ahí, ahí Ah, mira, mira, mira Ya, ahora la llave, y ahora La pasa, pasa, ahora por si acaso Ya estamos Suavecito, suavecito Ahora nivel, ya lo terminamos, ¿no? ¿Cuántos niveles son? Porque no está tan Largo el juego, de hecho, llevamos dos de doce No es malo Ahora vamos por el nivel tres Ahora tenemos un límite de tiempo Uy, uy, uy Me gusta Pero hay que agarrar todas las monedas Todas las monedas Oh, necesitas que yo suba para allá Necesitamos subir Oh, no, bebé ¿Cómo? ¿Cómo? Ok, sube, sube, sube Ahí sí, ya, ahora está, ahí está Ahora está de acá Ok, ahora está de acá Ahora está de acá Vamos, vamos, vamos Ahora vamos allá, de la esquina Ok, ¿cómo subiste ese? Creo que yo Salta, salta, salta Ahí está, ahí está Ok, ok, ahora yo salto, ahora yo salto Vamos, vamos Un, 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 vamos Un, 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 un Oh, we have three segundos Ok, vamos, vamos, vamos Agarra, vamos Oh, no sabía Ok, muy bien Corre, 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 corre Cinco Oh my gosh, llave De llave, solta, solta, corre 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 Ok, ahora ya sabemos lo que tenemos que hacer Eso es lo importante Ok, yo agarro dos de la derecha Tú agarro dos de la izquierda Vamos Vamos, vamos, vamos Estoy moviendo Cuatro, 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 cuatro Ok, tú agárralo Tú saltas, tú, 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 tú De hecho, puedes quedarte arriba mío Quédate arriba mío, quédate arriba mío Yo te llevo Ok Vamos Vamos al de la izquierda ahora Ya Ahora el chico y saltas Ya Vale, vale Esto ya lo logramos Esto ya está hecho Esta la paramos de pechito Mira Y la llave, la llave No, 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 no Perdimos otra vez Perdimos otra vez Perdimos Agárrala, agárrala, agárrala Job, do it, a job Ok, otra vez Ahora ven, pero vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá Empecemos por ti, empecemos por ti No, me bloquee No, me bloquee Ok, por otra Vamos, vamos, vamos Ok, chico Muévete, salta Muévete Lo mismo, lo mismo Lo mismo, lo mismo Mira, 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 mira Mira, mira, mira Qué buena Wow, ok, ok, ok Perdimos todo el tiempo ahora Pero vamos, vamos Ganamos, ganamos No olvidemos las llaves esta vez Te espero No olvidemos las llaves esta vez Vale, tú quédate ahí Tú quédate ahí Yo agarro esto Y ya, 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 ya Estamos bien, estamos bien Oh, lo tengo Lo logramos Oh, sí, lo hicimos Todo bien, todo bien Tiempo límite, vamos De nuevo, tiempo límite Hay que pensar rápido acá Hay que pensar rápido Oh, oh Tengo botones, botón, botón, botón Aprete todos los botones Aprete todos los botones Oh, eso nos da más tiempo Oh Sí, ah Ah, pero tiene un tiempo límite De 15 segundos A la derecha, a la derecha A la derecha Lo logramos, lo logramos Está bien, está fácil Está fácil, lo logramos Lo logramos Lo logramos Lo logramos Oh, wow Qué bonita Ok, ok, me caí Yo voy a la derecha A toda la izquierda Yo voy a la derecha A toda la izquierda Vamos, vamos, vamos Trabajo en equipo Vamos, equipo Vamos, Inferno Vamos Y acá como llego arriba Oh, hay que coordinarnos No, no, no No, no Hay que coordinarnos Para llegar arriba Hay que coordinarnos A ver, tú suba acá Sube a mi cabeza Sube a mi cabeza Sube a mi cabeza Ahora suba arriba de eso Vamos, vamos Ahora para acá Ahora lo mismo al otro lado Vamos, vamos Oh, frick Oh, ok, ok No hay problema, no hay problema Ok, lo mismo Yo a la derecha, a toda la izquierda Yo a la derecha, a toda la izquierda Vamos Ok, ok Vamos, vamos, vamos Esto está fácil Está lograble, está lograble Mira qué facilito, mira qué facilito Falta las del medio Falta las del medio Ya Vamos a la de la izquierda primero Vamos, sube Tú, 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 tú Tú, tú, tú Ok, ok Vamos, vamos Vamos Ahora, ahora De nuevo tú, de nuevo tú Eh Ahora la llave, la llave Yeah Lo logramos Lo logramos Tú, tú Nadie como tú, tú Muy bien, muy bien Muy bien Muy bien